El Consejo Municipal de Granada aprobó un proyecto de acuerdo que establece incentivos tributarios a quienes se pongan al día con el fisco de la ciudad. José Guillermo Cruz habló con la tesorera de la entidad, quien invita a los morosos a obtener los beneficios acercándose a las oficinas. En semanas pasadas se pasa al Consejo un proyecto de acuerdo de facilidad de pago para aquellos contribuyentes que se encuentran en Mora, el cual fue aprobado y sancionado por el señor alcalde Juan Carlos Mendoza Rendón el día 23 de mayo, cuyo único objetivo es buscar el saneamiento de cartera para el municipio de Granada y dar la oportunidad o facilidad de pago a aquellos contribuyentes que se encuentran en Mora. ¿Qué garantías tiene el contribuyente? ¿Qué descuentos miran a hacer a ellos? Pues estamos invitando a todos los granadinos, contribuyentes que se encuentran en Mora, a que se acerquen a la Secretaría de Hacienda y aquí se les estará explicando las respectivas facilidades de pago que hay. Se van a manejar varias facilidades de pago para que la gente tenga esta oportunidad de poner al día su impuesto predial. ¿De qué fecha irá este incentivo? Hasta el 31 de octubre del respectivo año. ¿Qué otro llamado quiere decirle a la comunidad, doctora? A que se acerquen, aprovechen esta oportunidad porque más que una facilidad de pago es una gran oportunidad para que se pongan al día. Que no dejen que su predio avance en un proceso jurídico, un cobro coactivo, a un embargo. Realmente el municipio está dando la oportunidad a que se pongan al día con su impuesto.